Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir y las contase y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente, así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Luis Rosales fue uno de los maestros de la poesía española contemporánea. Él tenía un acento andaluz, granadino, que no había perdido durante su vida en Madrid. Él pasó la mayor parte de su vida en Madrid y se mezclaba de pronto la pronunciación madrileña con su acento andaluz, pero andaluz granadino.